¿Te imaginas que tengas que estarte mudando a cada rato por el trabajo de tus padres? Pues eso, hoy en Bangladesh es una realidad. Veamos. Los encantadores de serpientes andan alrededor del mundo de una esquina a otra, entreteniendo a la gente o vendiendo amuletos para ganar dinero. No tienen ningún lugar permanente para vivir. Se mueven alrededor de todo el país en un grupo de 20 hasta 30 familias. Ya sea en botes o tiendas de campaña, los hijos de los encantadores de serpientes también deben ir de un lugar a otro con sus padres. No pueden continuar con la escuela por mucho tiempo. A la edad de 10 años, Shoma todavía visita lugares como Calcuta, Chilón y muchos lugares más con sus padres. Ella vino aquí este año y pudo estar en la escuela, pero en realidad nadie sabe cuándo tenga que irse de nuevo. Fui a Calcuta con mis padres cuando era una niña. Ellos encantaban serpientes en las calles. Ahí vivíamos en una tienda de campaña. ¿Sabes jugar con serpientes? ¿Por qué deberías saberlo? Quiero estudiar y luego tener un empleo. Fui admitido una vez en la escuela, pero no pude continuar. Jugar con serpientes es bien peligroso, pero no tenemos ninguna opción. Cuando crezca, quiero ser un técnico. Aquí se mantiene la gente de la sociedad en general. Viven en botes como la comunidad encantadora de serpientes. Sus casas son muy pequeñas para que vivan ahí todos los miembros de la familia. Entonces, la mitad de la familia vive en un bote. A veces vivo aquí con mi abuelita y a veces en casa con mis padres. Ambos lugares son interesantes. ¿Serías amigo de un encantador de serpientes? No, yo quiero amigos buenos. ¿Y los encantadores de serpientes no son buenos? No, ellos son bien indecentes y sucios. Todo el día pasan jugando con serpientes. Los he visto dos veces camino a la escuela. Yo quiero ser un policía y arrestar a los ladrones. Voy a demoler todos los botes de los encantadores de serpientes. Los hijos de los encantadores de serpientes quieren salir de la profesión de sus padres. Por otro lado, la sociedad en general no aceptan a estos niños. Los hijos de los encantadores de serpientes no pueden ir a la escuela, no se mantienen en contacto con otros niños, no los conocen. Hay muchos grupos menores en Bangladesh que quieren ser parte de la cultura y la economía de este país. Entonces tienen que ser conocidos por otros niños, mantenerse en contacto con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!